Un sueño, una fantasía, me parece una fantasía que estemos asistiendo a esto, me parece la buena noticia del día Okideario ha sacado unos audios de Javier Negre, como estamos con los audios, eh Básicamente tratando mal a sus trabajadores, vaya por Dios, ¿quién se lo podía esperar, eh? Alguien de Vox tratando mal a un trabajador, sorpresa, sorpresa absoluta, eso, eh La fantabulosa historia del día que la burbuja mediática de la ultraderecha de Javier Negre saltó por los aires Acordaos que Rubén Sánchez ha estado aquí en varias ocasiones, nos dijo que le constaba que todo estaba a punto de saltar por los aires Y que iban a salir un montón de cosas de Negre, dentro de poco tiempo nos dijo Y yo creo que se refería a este momento, que yo cuando lo he visto esta mañana he dicho, madre mía O sea, dos semanas después de quedarse sin cuenta de Twitter por incumplir las reglas que prohíben amenazar Alvise Pérez recurría el 22 de febrero a su canal de Telegram para montarse una de sus películas Eduardo Inda ha ordenado publicar mañana en Oké Diario cualquier cosa que haga daño a Teodoro García de Jai Incluyendo a la mujer y a la familia de Teodoro Sea verdad o mentira Claro, es que aquí al final mucho se habla de las divisiones entre gente de izquierdas y tal Pero estos tienen unas movidas bastante fuertes, eh Parece ser que llevaba tiempo un poco viéndose venir ciertas tensiones, ¿no? Entre Oké Diario y entre estado de alarma televisión, por lo que sea, ¿no? Llámalo porque son los dos unos auténticos cabrones Y se empezó a hablar de que podía haber un top, ¿no? Que podía haber un topo y a los seis días del anuncio de Alvise Javier Negre, que entonces era su amigo Hizo otro desde su cuenta de Twitter y dijo Viene una crisis de caballo, agárrense, que todo va a saltar por los aires Esto referente a la información de toda la guerra del Partido Popular Y todo lo que se estaba viviendo en España en esas semanas Todo esto sigue, sigue, sigue Aquí en el artículo del plural de Rubén Sánchez Todas estas tensiones, cómo se gestaron todas estas tensiones Hasta que llegamos a hoy Hasta que de repente, pues hay una persona infiltrada Que consigue los audios que hemos visto hoy en Oké Diario Que, pues por no meternos en la web de Oké Diario Está así, ahora mismo la portada, ¿vale? Negre, pues acaba de empezar a sufrir, como dice Rubén, esa crisis de caballo Bueno, es este audio que realmente, mira, lo ha colgado aquí Julián Macías Dice, el negocio negro no solo se basa en la mentira También en la explotación, en el maltrato laboral Insisto, cosa que evidentemente Creo que a nadie le pilla por sorpresa Vamos a escuchar el audio que han publicado hoy Le dices que la interlocución va a ser contigo Que no me vuelva a escribir nada Vale Tú le ordenas Ordeno y mando, tío Que se ponga a trabajar como un hijo de la gran puta Y a final de mes, patada en el culo Está acabado, tío Que se ponga a trabajar como un hijo de la gran puta Y a final de mes, patada en el culo Wow, ¿eh? Ese negre, maravilla Increíble Increíble Un sueño, una fantasía Me parece una fantasía que estemos asistiendo a esto Me parece la buena noticia del día Nunca pensé que quien le daría la estocada final Sería Inda Bueno, es que, claro Aquí, por muy malo que seas Siempre hay uno que es más malo que tú, ¿no? Y al final es verdad Que Estado de Alarma Ocupaba un poco el mismo espacio Que ocupa Ocidiario Y me imagino que hayan surgido tensiones A lo largo de todos estos meses, ¿no? Al final es un poco Negre recibiendo su propia medicina Que me parece fabuloso Y me parece lo que tenía que pasar, ¿no? Él lleva al final sacando vídeos y audios Manipulados además de gente Durante mucho tiempo Y, hombre, ahora lo suyo Es que saquen sus audios también, ¿no? Porque, claro Es que al final El que está siempre liándola y liándola No acaba bien Y, hombre, ahora lo suyo Gracias por ver el video